Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos estas son las curiosas funciones del volante del nuevo Alpine A290 sacada directamente desde la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el volante de este nuevo modelo posee multitud de funciones que son diferentes a las del Renault 5 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz francesa Alpine Nova no será solamente el A110 y bueno, la firma automotriz Gala de automóviles deportivos empieza una nueva era con la llegada del modelo A290 basándose en el Renault 5 y al que pronto se van a sumar diversos coches como el A390 y el nuevo A110 totalmente eléctrico y bueno, precisamente ya se colocó, ya se tuvo la ocasión de probar el circuito el A290 precisamente desde esta misma página web Carandriver España y bueno, una auténtica hormiga atómica que dejó bastante buena sensación y bueno, se trata de un automóvil de un coche que abre un nicho del mercado de vehículos totalmente eléctricos con chispa a la espera de que Cupra lance un hipotético Raval VZ y que la automotriz multinacional alemana Volkswagen haga lo propio con su modelo ID.2 GTI del que ya se conoció en adelanto conforme al prototipo y bueno y ahora, uno de los puntos que más gustó del nuevo Alpine A290 ha sido su cockpit o cabina, como quieran decirle bajo bastante bien definido y con un volante galáctico que hará la delicia de aquellos que quieran jugar a ser pilotos como Esteban Ocon o Pierre Gasly con sus automóviles y bueno el aro del volante es básicamente el mismo, aunque posee un diseño diferente por materiales utilizados y bueno, comparte con el Renault 5 el botón circular con el que se cambia los programas de conducción pero Alpine instaló otros dos exclusivos para este coche y bueno el primero de ellos es su mando satélite de color rojo que lleva la inscripción OV y bueno, OV hace referencia a Overtake, tiene como duración 10 segundos y entrega la máxima potencia y bueno 180 CV y 285 Nm de la variante base o 220 CV y 300 Nm de la versión top en los dos casos exclusivamente para la rueda frontal y bueno cuando aquello sucede, se produce un sonido galáctico y una animación específica en el tablero de mandos que recuerda el salto al hiperespacio de las naves de la franquicia Star Wars y bueno otra función disponible es el cambio del poder en la frenada regenerativa cosa que se hace mediante una ruleta circular de color azul colocada precisamente en la parte inferior que recuerda la de la frenada regenerativa que usan tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon en su coche de Fórmula 1 Alpine y bueno, posee cuatro posiciones de la nula resistencia a la máxima posible y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao